¡Hola! ¿Qué tal embiomaniacos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta entrega semanal de Criptoanálisis que está cargada con muchísima información y análisis. Yo soy David Flores y bueno, espero que todos hayan tenido una excelente semana con sus familiares, en sus trabajos o bueno, en todos sus proyectos de emprendimiento. Antes de arrancar quisiera comentarles dos cosas. La primera es que prometo en esta entrega no comentarles ni hacer ningún análisis sobre los Bitcoin ETFs. Creo que ya la semana pasada tuvimos suficiente y además porque siento que la comunidad les está dando demasiada importancia a este instrumento como si fuera la única esperanza que tiene el Bitcoin para poder dispararse cuando en realidad los Bitcoin ETFs son solo uno de los muchos instrumentos financieros que existen en la actualidad. Pero bueno, si ven ya empecé otra vez a encender motores cuando les prometí que no iba a hablar del tema. Segundo, este sábado no vamos a hacer el cripto sorteo. Hemos ya hecho una encuesta dentro del grupo de Telegram para identificar si todavía desean continuar con este juego y parece que el 75% de los miembros han manifestado que efectivamente quieren concursar, pero todavía no hemos identificado qué moneda o qué plataforma vamos a estar utilizando. Así que incluso yo creo que por ahora es mejor dejar pasar unos días como para que el interés aumente y de paso pues la bolsa sea mucho más atractiva. En todo caso, pues a los interesados no se despeguen de nuestro canal y también pues de nuestro grupo de Telegram para ver entonces las noticias y las formas en el que vamos a estar realizando este concurso próximamente. Muy bien, ahora sí entonces arranquemos porque como les digo, tengo muchísimo material para compartirles en el día de hoy. Entonces comencemos analizando el mercado. Definitivamente pues esta no ha sido como la mejor semana del mercado cripto porque después de haber tenido como tres muy buenas semanas con grandes saltos e incluso con recuperaciones de tendencia luego de la no aprobación de ese Bitcoin ETF de los de los gemelos, pero en términos generales esta semana el Bitcoin, Ethereum y Litecoin en realidad pues han perdido mucho terreno. Es decir, si vamos rápidamente acá en la última semana, como ves ha estado en rojo, se ha perdido un 9.22%, Ethereum un 11.47%, Ripple un 3.41%, Bitcoin Cash 12%, EOS un 15%. Entonces como ves pues en realidad ha sido una semana de corrección. Y para resumir este punto creo que esta tendencia bajista pues va a continuar por lo menos en las próximas yo diría que como unas dos o tres semanas. Así que pues por ahora no creo que sea una buena idea salir a comprar pues porque vas a estar digamos a pérdida, pero ya les voy a mostrar en realidad por qué es que estoy haciendo este análisis técnico y las razones como para dar esta afirmación. En cuanto a la capitalización del mercado seguimos en los mismos niveles de los 264 mil, 265 mil millones de dólares y algunos incluso pues han estado como haciendo este análisis, no sé a ustedes qué les parece, pero han estado proyectando que como digamos acá en abril tuvimos estos tres golpes, es decir, la capitalización del mercado tocó los niveles de los 250 mil millones de dólares una, dos y tres veces y luego en la tercera se disparó a los niveles de los 400 casi 67 mil en su nivel más alto, como es 65 mil millones de dólares, pues piensan que en estos momentos puede ocurrir lo mismo porque aquí digamos tuvimos esta caída acá, tocó este nivel de soporte de los 250 mil, incluso lo sobrepasó, luego este punto acá y entonces ya este tercero cuando llega a los 250 mil millones de dólares pues sería como esa señal para que nuevamente entonces se disparara la capitalización de mercado. Yo en realidad no creo que eso suceda o como que no lo veo de ese modo, por lo menos en el corto plazo, porque creo que en estos momentos tenemos una situación de mercado completamente diferente donde estamos precisamente a la espera de noticias por fuera del mercado cripto y entonces como que todavía no hay ese nivel de confianza que efectivamente consolide todo este comportamiento y que inyecte pues ese nivel que se necesita para generar ese nivel de capitalización de mercado. Y en cuanto al dominio precisamente del mercado del Bitcoin, pues estamos viendo como efectivamente los he estado registrando casi en las últimas tres semanas, sigue en este aumento y ya estamos casi en los niveles de los 48% y yo creo que en cuestión de días vamos a estar en el 50% y en simultánea como ves en digamos esta línea blanca que ves aquí en la parte inferior, pues es la de otras monedas y como ves casi está en un 20% en estos momentos. Es decir, ha perdido muchísimo porque estuvo casi en este nivel digamos de resistencia próximo en los 26% y ya está casi en un 19.52%. Entonces como ves, pues efectivamente otras monedas pues está perdiendo un buen terreno dentro de todo este mercado y esto se da por lo siguiente, cuando hay incertidumbre en el mercado normalmente nos refugiamos en activos o en monedas que sean mucho más sólidas o que nos den confianza. Por ejemplo, los inversionistas tradicionales ante cualquier crisis en el mercado pues se refugian por ejemplo en el oro o en la plata y pues para el caso entonces de las criptomonedas es claro que el Bitcoin es en estos momentos el activo pues más importante y que genera pues esos niveles de confianza en el mercado. Estoy observando entonces precisamente en estos momentos este nivel de caída en el dominio del mercado de las otras monedas porque si llega entonces a los niveles que estuvo en marzo más o menos, es decir, aquí en este punto marzo 20 en donde llegó al 17.33% entonces estaríamos hablando que podría tocar este nivel de soporte inmediato y como ves pues al tocar este punto acá pues revirtió la tendencia entonces lo que podríamos hacer es esperar que caiga este dominio de mercado a estos niveles porque pues podríamos entonces luego aprovechar ese cambio en la tendencia ya de las otras criptomonedas. Muy bien, entonces ahora veamos cómo está el Bitcoin en estos momentos, pues en realidad no tiene un gran volumen como el que estuvimos registrando pues la semana pasada y es por eso pues que yo siento que ha perdido muchísima fuerza y ha tenido pues toda esta corrección, toda esta semana que llevó a la moneda a digamos pasar estos niveles de los 8188 dólares y ahora en estos momentos está más o menos en los 7400 dólares. Y entonces como ves pues efectivamente de lograr estos grandes saltos que había logrado, luego aquí fue el anuncio de la no aprobación del Bitcoin ETF que lo estuvieron proponiendo pues los gemelos Winklevoss, luego tuvo efectivamente toda esta recuperación que mostró pues un gran nivel de maduración del mercado, pero luego otra vez tuvo esta corrección y ahorita está precisamente fluctuando. Entonces en estos mismos niveles iniciales en los que estábamos hace dos semanas, es como si prácticamente no hubiera pasado nada. Por ahora la verdad pues yo no estoy asustado, creo que esto es finalmente pues un comportamiento normal y en realidad yo me alarmaría si digamos la moneda sigue cayendo y entonces ya sobrepasa estos niveles de soporte de los 6700 dólares. En estos momentos pues yo siento que lo que debemos estar es como tranquilos, como vuelvo y repito esto es una corrección normal del mercado y además porque creo que finalmente es como si la moneda pues estuviera como esperando si un poco el mercado está como a la espera de los anuncios, de los posibles anuncios pues que se vienen de la no aprobación del Bitcoin ETF. Ok, vamos entonces a analizar otras criptomonedas pero hoy quiero hacer algo diferente, ya saben que pues normalmente lo que yo hago es como analizar las criptomonedas a través de digamos los indicadores de RCI o de MAC y también lo que hago a veces es en términos de dólares o basados en Ethereum porque pues son normalmente plataformas que son similares o provienen del protocolo RC20, es decir del ecosistema de Ethereum. Lo que hoy quiero hacer es diferente, quiero entonces que analicemos todas las monedas en términos de Bitcoin ya que pues como les estoy mostrando finalmente el Bitcoin es la moneda que tiene el mayor dominio de mercado entonces me gustaría como que identificáramos con esos sobresaltos que puede tener el Bitcoin que tanto pueden afectar finalmente a otras criptomonedas si van a perder o no mercado con relación entonces a la moneda pues madre o la de mayor dominio en estos momentos. Muy bien, entonces comencemos con Ethereum que pues es finalmente pues la segunda moneda más importante de este mercado entonces continúa con esta corrección donde está casi a punto de tocar este nivel de soporte que ves aquí es decir de los más o menos 5 mil 552 mil 741 dólares que de romper incluso esta barrera pues entonces yo creo que el siguiente nivel de soporte que estaríamos proyectando sería este de acá que es el de los 40 37 mil 832 mil 832 mil satoshis. Ahora Ethereum yo en realidad pues como lo ves está como en esta tendencia bajista que creo que todavía le falta mucho espacio más de caída es decir como ves si no recupera si no tiene si no rompe esta tendencia inmediata acá de más o menos los 71 mil 82 satoshis. Pues pues lo que vemos es que la moneda va a seguir aquí entonces en este espacio de caída y pues también otro punto muy importante es que nos está indicando entonces esa ese nivel de tendencia bajista es precisamente su poco volumen de mercado frente a otros momentos en los que la moneda pues ha tenido estos sobresaltos. Entonces creo que pues en estos momentos no es como muy atractivo invertir en Ethereum sino más bien entonces esperar este este nivel de soporte esta área de soporte aquí en donde la moneda pues podría estar cayendo en las próximas semanas. Muy bien Ripple Ripple a su nivel también de volumen de mercado es muy pequeño en estos momentos como ves estas barras acá y es tan pequeño pues que nos hace pensar que en el mediano plazo pues efectivamente va a continuar con esta corrección que la puede llevar entonces a los niveles a digamos de soporte de los 36 mil 493 satoshis. Satoshis como ves aquí en la gráfica y creo que entonces este nivel ya sería como en realidad lo más atractivo para que nos daría como esa señal entonces ya para poder entrar y luego pues aprovecharnos entonces como ese cambio de tendencia ya ahora alcista. Ripple siempre y cuando digamos nos ropa entonces este nivel de resistencia bajista que está más o menos entre los 70 mil a los 71 mil satoshis en la actualidad pues va a continuar entonces en este tren de descenso lento. Por eso es que creo que este nivel pues en estos momentos que ha tenido como esta recuperación que ves aquí este sobresalto pues puede ser un poco engañoso en el corto plazo ya que pues deberías entonces analizar niveles muchos más profundos de soporte históricamente en esta moneda porque pues espera desde mi punto de vista mucho más nivel de corrección en estos momentos y como les digo pues aquí la clave efectivamente de este análisis que estoy haciendo es precisamente su poco volumen de mercado en la actualidad. Por cierto Ripple fue una noticia esta semana luego que se anunció que el expresidente Bill Clinton estará haciendo el discurso de presentación de la conferencia de Ripple que va a tener en San Francisco del octubre 1 al 2 de este año. Así que pues se espera que yo me imagino que con todo este discurso pues se dispare esa criptomoneda. No mentiras es broma ya saben que pues obviamente aquí siempre con todo este tema del mercado cripto pues tendemos como a sobre analizar cómo va a impactar un anuncio una palabra o cualquier cosa en el precio de una moneda. Y pues es claro que por lo pronto Ripple de acuerdo a esta tendencia que les estoy indicando pues hasta que no rompa estos niveles de soporte o estos niveles de resistencia pues yo creo que va a seguir como en este comportamiento o en esta tendencia muy marcada. Pero lo que sí quiero señalar con relación a esta noticia de Bill Clinton es que cada vez vemos como más personalidades de otros ámbitos tanto financieros como políticos pues comienzan a interactuar con todo este mercado cripto de una manera o de otra. Recordemos que Bill Clinton y ahora sí hablando en serio es uno de los conferencistas mejor pagados del mundo en la actualidad y eso pues me hace pensar si es que en realidad ya en estos momentos como que no hay otros mercados donde haya mucho dinero como para pagar la tarifa de Bill Clinton que le ha tocado empezar a buscar entonces proyectos de blockchain para ver si lo pueden financiar en sus conferencias. En fin es en realidad muy interesante como esta incursión de un expresidente de los Estados Unidos en una conferencia de criptomonedas finalmente es decir yo creo que o no sé si es de pronto la memoria mía me está fallando pero yo creo que sería como la primera vez de este tipo de incursiones de una personalidad como un expresidente de Estados Unidos. Muy bien Bitcoin Cash también estoy observando esta corrección que ha tenido esta criptomoneda durante todo este mes como ves aquí en la gráfica que lo ha llevado de los niveles de los más o menos 11.900 satoshis y en la actualidad está más o menos en los 9.730 satoshis. Además como puedes darte cuenta la moneda definitivamente está también en un volumen de mercado muy mínimo lo cual muestra pues que su moneda puede seguirse desinflando y podría llegar entonces a estos niveles de soporte cercanos de los 9.121 satoshis pues porque como ves todavía tiene mucho espacio de caída en estos momentos. Muy bien ahora pasemos con EOS que también es otra de las criptomonedas que sé que es muy popular en nuestra comunidad Invemania y estoy observando entonces esta corrección que tiene durante bueno prácticamente desde junio de este año y que la ha llevado a pasar de estos niveles de los 192.000 satoshis aproximadamente y actualmente pues está entonces en los 97.500 satoshis. Creo que va a continuar entonces en esta corrección a pesar de este aumento relativo que ha tenido en los últimos días en el volumen de su mercado pero creo que digamos que hubiera tocado piso en realidad en estos momentos si se hubiera quedado en este nivel que ves aquí. Entonces como ves el nivel de soporte inmediato que tuvo la moneda era de los 100.000 satoshis aproximadamente ya la moneda efectivamente traspasó este nivel entonces que nos queda acá pendiente. Bueno que siga teniendo esta corrección y que pues entonces fluctúe entre este entre esta área de soporte que sería entre los 80.000 a los 84.000 satoshis aproximadamente entonces como ves pues todavía siento que le falta mucho más nivel de caída a EOS en estos momentos. Quantum una moneda que hace rato de hecho no analizo aquí pero pues que me pidieron hacerlo en la última transmisión en vivo que tuvimos y pues en realidad por tiempo no alcancé. Entonces esta moneda como en realidad pues las demás del mercado sigue como en esta gran corrección que tenemos desde mayo de este año y bueno de acuerdo digamos a esta poca actividad porque si es realmente las otras monedas no han tenido mucho nivel de volumen de mercado. Como ves pues Quantum en realidad es muy muy pequeño lo que está registrando en estos momentos pero entonces estoy observando pues que cuando llegue entonces a estos efectivamente estos niveles de los 62.400 satoshis. Aquí en este punto de acá pues ya estaríamos hablando de pronto de un cambio de tendencia porque como ves prácticamente Quantum se está proyectando en este recorrido de corrección de precio a sus niveles iniciales desde cuando arrancó en el mercado cripto. Entonces en estos momentos yo creo que definitivamente si tú quieres entrar a este proyecto es mejor esperar a por lo menos seguir descendiendo y efectivamente estar en estos niveles de los 62.000 satoshis como te vengo comentando. Muy bien Icon otra moneda que estoy viendo que en realidad pues está llegando como a esos niveles iniciales infelizmente porque pues este es un proyecto que de sus fundamentales a mí me gusta muchísimo así como Cardano como aquí les he comentado en varias ocasiones. Pero como ves durante todo este año no ha hecho sino desinflarse y creo que pues va a continuar infelizmente en este mismo nivel hasta alcanzar estos niveles como vuelvo y repito casi iniciales desde que arrancó entonces su moneda de los 1.000 satoshis. Entonces lo mejor que puedes hacer por ahora es esperar este nivel de caída y tal vez entonces ahí sí entrar cuando ya pues toque prácticamente su nivel 0 que podría entonces ahí sí pensar obviamente en un cambio de tendencia. Pero como todo y como todas estas monedas lo mejor que puedes hacer es no una vez cuando toque ese nivel de soporte entrar sino más bien confirmar que efectivamente hay un cambio entonces de tendencia ahora sí alcista en esos momentos que te lleve entonces ya a un tren de ascenso. Y finalmente ADA que como les comento pues también me gusta muchísimo este proyecto de Cardano como ya efectivamente pues superó este nivel de soporte inmediato de acá como veníamos hablando de otras monedas. Entonces ya sobrepasó este nivel de soporte de los 1.840 satoshis pues lo que estoy observando es todavía este espacio de caída que puede tener la moneda en los próximos días que podría llevarla a los 1.433 satoshis. Entonces como ves pues definitivamente este volumen de mercado aquí en estas barras pues está efectivamente indicando el poco interés que ha tenido ADA durante todo este año que pues ha hecho que la moneda entonces se desinfle de esta manera a pesar de tener un proyecto muy interesante desde sus fundamentales. Como ven pues tristemente yo creo que para algunos pues todas estas correcciones pueden ser malas noticias pero para ellos mi mensaje entonces cuál es paciencia tranquilos que pues este comportamiento finalmente es normal como cualquier mercado sucede y que efectivamente se va preparando en un ciclo de mercado a digamos a futuros saltos o disparadas que puede tener la moneda. Un mercado de forma natural o un mercado normal pues no funciona digamos en un nivel alcista infinito sino que siempre tiene cualquier tipo de correcciones y en estos momentos pues finalmente estamos en ese nivel. Ahora para los más optimistas como yo pues recuerden que esto finalmente pues puede ser una muy buena oportunidad pues para entonces empezar a comprar con precios de descuento. Por eso es que ahora mismo yo estoy haciendo el siguiente análisis que tal vez también te puede entonces ayudar mucho y que yo creo que como que condensa todo lo que he venido comentando con cada una de estas criptomonedas. Entonces como ves en esta gráfica que les quiero que les he preparado aquí entonces como ves acá tenemos Ethereum, tenemos NIO, tenemos Litecoin y tenemos Ripple. Entonces si ves ya en combinación de estas cuatro ves que efectivamente hay un patrón muy claro bueno en realidad son dos número uno que estamos en estos momentos como en esa espera de niveles de soporte próximos que está ya casi llegando. Entonces por eso es que les hablo de la paciencia de la tranquilidad del inversionista para entonces esperar que cuando ya toque esta tendencia podamos confirmar para poder entonces entrar. Y lo segundo que me parece muy interesante analizando estas cuatro gráficas en paralelo es que como ves básicamente cuando toca estos niveles de soportes cuando tiene entonces estas disparadas aquí Ethereum cayó y tuvo entonces este nivel de salto luego está aquí cayendo y podría entonces proyectar a tener este salto. Lo mismo sucedió con Litecoin cuando cae acá en este nivel de soporte y tuvo este salto luego nuevamente cae a este nivel de soporte y otra vez se dispara la criptomoneda y entonces estamos como en esa corrección que podría llevarnos a ese nivel. Lo mismo puedes ver aquí con NIO efectivamente pasa lo mismo y también pues con Ripple como ves pues está en esta fluctuación y entonces estamos esperando este nivel de caída que nos confirme eso. Entonces como ves pues son digamos dos argumentos muy interesantes que nos podrían entonces hacer tener un poco de paciencia para luego entonces si aprovechar y montarnos en ese tren alcista. Como la ven ahora no estoy diciendo y no quiero que me malinterpreten es que exactamente entonces ahora que caigan las monedas todas las monedas del mercado cripto en estos puntos de niveles de soporte que les he estado señalando. Pues entonces cuando ya se van a disparar las monedas no pero lo que sí podemos ver es que de acuerdo a esta dinámica actual del mercado todavía tienen mucho terreno de corrección. Entonces por eso es que en el corto plazo pues no estoy recomendando o por lo menos en estos días no estoy recomendando entrar pues porque vas a estar finalmente a pérdida. Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente y esto es algo que lo que quiero que lo tengas muy en cuenta y es que estamos finalmente en una tendencia bajista. Bajista que de forma general pues ha estado durante todos estos siete meses no más es decir solamente desde enero hasta ahora ha sido a siete meses que pues lo pensamos en términos de otros mercados pues han pasado muchísimos años en recesión. Es decir periodos prolongados de recesión y el de nosotros es solamente de siete meses con intervalos de subidas que han puesto como el mercado en acción. Pero si en estos momentos te pones a pensar y dejas todo pues en realidad yo siento que ya estamos como muy cerca de esa gran meta cumplida. Es decir de estos niveles de soporte en los que podríamos llegar en donde ya las monedas entonces van a comenzar como a despertarse y ahí es cuando en realidad tenemos que estar muy despiertos nosotros para poder entrar y comprar. Entonces ahí si es por eso es que les estoy comentando que hay que tener mucha paciencia y bemaníacos. Muy bien espero que todo este análisis de mercado haya sido de gran utilidad sobre todo para esas personas que me han estado manifestando bueno qué debo hacer o qué tanto más debo esperar para poder entrar o salir. Pero si todavía tienen dudas pues saben que como siempre voy a estar ahí esperando tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram para poder entonces ayudarles con todas esas preguntas. Muy bien la primera noticia que tengo para compartirles de esta semana es que hoy salió una noticia que yo creo que nos puede llenar de mucho optimismo ya que pues como ven pues las criptomonedas parece que no están ayudando mucho esta semana. Y es que se trata que la empresa Intercontinental Exchange la cual es como la empresa que opera la bolsa de Nueva York anunció que hoy pues van a empezar entonces a crear una nueva empresa que se llama BACT como ves aquí en este anuncio. Y lo que buscan entonces con esta nueva empresa es que se va a enfocar específicamente en el intercambio de criptomonedas y activos digitales asociados al blockchain como por ejemplo los futuros o bueno el tema de los Bitcoin ETFs, la custodia de activos e incluso también pues un espacio donde las empresas o digamos los consumidores pues van a poder aprovechar para comprar o vender criptomonedas. Es decir como básicamente una plataforma de intercambio como Binance o como Bittrex. Según este anuncio que de manera oficial lo han hecho esta empresa se va a aliar con firmas y mucha atención con esta gran noticia como por ejemplo Microsoft y también Starbucks. Entonces se espera que Microsoft les brinde pues todo el apoyo tecnológico que requiere un tipo de plataforma de este tipo y Starbucks como líder del mercado minorista de café pues la idea es que ellos entonces le brinden a los más de 15 millones de usuarios o de miembros que tienen a nivel mundial de su programa de recompensas. Entonces la posibilidad que puedan convertir digamos criptomonedas en dólares o bueno dólares en criptomonedas y luego pues cajearlos todas estas recompensas que tienen y de esa manera pues utilizar entonces la plataforma de blockchain porque saben que pues cada vez esto de las criptomonedas pues está siendo más populares entre sus consumidores. Además las firmas inversionistas tan importantes en estos momentos en el mercado de los Estados Unidos y a nivel mundial como por ejemplo Eagle 7 también está Galaxy Digital y están Horizons Ventures que bueno esta es una firma enorme de inversión a nivel mundial y también pues Pantera Capital que de hecho aquí la he mencionado también porque ha estado vinculado con otros proyectos basados en blockchain. Entonces estas empresas están dentro del listado de los nuevos aliados de la empresa BACT que lo que buscan es como impulsar desde su músculo financiero pues todo este gran proyecto de la bolsa de Nueva York pues porque precisamente se necesita mucho dinero para llevar a cabo todo este gran emprendimiento y pues porque dinero en realidad si tienen estas empresitas pobrecitas pues estamos hablando de las empresas de inversión más grandes de los Estados Unidos. En fin esto de verdad pues yo siento que va a ser una gran noticia por varios motivos primero porque la incursión de firmas de gran prestigio a nivel mundial que están obviamente en estos momentos entonces volteando todos sus ojos al mercado cripto y lo están viendo entonces como una realidad de mercado. Estamos hablando de Microsoft de Starbucks y bueno de estas firmas de inversión que pues son unos grandes jugadores en el mercado a nivel mundial. Segundo y pues esto en realidad creo que va a ser necesariamente muy positivo porque hará entonces que otras empresas no se quieran perder de este baile que está sucediendo aquí pues van entonces a comenzar a buscar también otros aliados y la misma fórmula como para poder ingresar entonces al mercado cripto de manera segura. Y tercero lo voy a decir pero prometo que será lo único que mencione sobre este tema pero creo que definitivamente la SEC que es la agencia que va a estar aceptando finalmente o no digamos el Bitcoin ETF creo que pues al ver que estos grandes pesos pesados de la economía mundial pues están ingresando al mercado cripto pues se va a sentir como con esa necesidad de buscar la reglamentación y de buscar como ese nivel de confianza y de estabilidad ya que pues finalmente estamos hablando de mucho dinero en juego que podría darse con todo ese tema que ellos hablan de la volatilidad del mercado y del poco control. Entonces necesariamente van a tener que empezar a aceptar esto como una realidad de mercado y ver la manera de reglamentarlo para garantizarle niveles de estabilidad a todas estas grandes empresas de la economía mundial. Recuerda que finalmente estas alianzas no surgen porque sí o porque a estas empresas están fascinadas con la innovación tecnológica del blockchain. Si la bolsa de Nueva York en estos momentos está como creando esta empresa antes del anuncio de la SEC de si va finalmente a aceptar o no los Bitcoin ETFs es porque pues están entonces viendo que hay mucho dinero que se puede obtener en este mercado y sobre todo porque tal vez ven que necesitan entonces prepararse desde ahora para poder aprovechar eso que se viene. Muy bien y la noticia despedida realmente de no te lo puedo creer bueno aquí yo creo que ya todo el mundo conoce al señor John McAfee que pues en estos últimos años se ha hecho célebre en el mercado cripto por estar en muchos escándalos y resulta que esta vez bueno yo siento que de hecho John McAfee se ha convertido como en la Madonna de las criptos pues porque como que se reinventa cada vez para tratar de hacernos reír. Y resulta que esta vez estuvo promocionando una billetera que se llama BitFi que ellos como que la vendían como una billetera inhaqueable al punto que pues su promoción si su publicidad era a través de un reto en el que el que lograra hackear esa billetera pues le iban a pagar 250 mil dólares. Pues resulta que hace dos días un tuitero estuvo posteando muy felizmente anunciando que efectivamente había podido hackear la billetera y que no hubo dentro de ese proceso ni los chequeos o los parches de seguridad pues que había prometido BitFi dentro de su plataforma. BitFi yo creo que pues obviamente al estar como tratando de averiguar que era lo que había pasado se demoró un poco como en contestar a este tweet que fue como una bomba a este proyecto y luego entonces lo que estuvo anunciando fue que no que entonces que ahora iban a hacer como un segundo sorteo o no un segundo que le llaman como bounty en inglés que es como otro premio que dan entonces de más o menos de 100 mil dólares para quienes ahora los ayudaran a arreglar las debilidades de seguridad de esta billetera como la ven. O sea primero daban 250 mil y ahora entonces 100 mil como para poder a ver quién nos entonces ayuda a solucionar los problemas de seguridad de esta red. Y luego sale el mismo tuitero acusando a BitFi que no le querían pagar los 250 mil dólares porque pues entonces ellos estaban alegando es decir la plataforma BitFi que no que él había hecho el hackeo fuera de las reglas del concurso a lo que McAfee entonces obviamente con toda esta discusión porque pues se disparó en el Twitter entonces McAfee tuvo que salir con su retórica normalmente caudillista echándole la culpa a todo el mundo desde el equipo de seguridad del proyecto hasta el clima del día de cuando se efectuó efectivamente este hackeo y finalmente entonces dijo que no que iba a aumentar el premio de 100 mil a 250 mil dólares para que por favor les ayudaran a arreglar la vulnerabilidad de seguridad de esta supuesta billetera que era incorruptible y al final pues de esta gran fábula cripto que les tengo para hoy es que BitFi pues entonces se vendía como una billetera inhaqueable y prácticamente quedó destrozada y por el otro lado el tuitero pues le dieron la vuelta sí y nunca le pudieron pagar su premio pero cuáles son entonces las moralejas que yo le encuentro a esta fábula cripto. Número uno no porque digamos un proyecto sea apoyado por alguna celebridad significa que sea serio que sea legítimo y sobre todo que tenga una buena proyección recordemos que ya hemos visto cientos de casos en donde famosos se meten a invertir o a promover proyectos basados en blockchain cuando ni siquiera saben que son una llave privada segundo recuerden que todo y es decir todo en realidad todo en esto sobre todo pues en internet es susceptible de ser hackeado si digamos han podido hackear los bancos más poderosos del mundo los gobiernos más poderosos del mundo y hasta la CIA pues no van a poder entonces hackear una plataforma de intercambio o una billetera cripto que supuestamente se vende como invencible por eso es que existen precisamente los asesores o los técnicos de seguridad informática para diseñar entonces herramientas y estrategias para disminuir la vulnerabilidad de cualquier red o cualquier sistema es como solamente para darte un ejemplo es como por ejemplo tu casa si es exactamente lo mismo no porque digamos tú le pongas 10 candados a tu puerta o 3 rejas no a todo alrededor de tu casa pues significa que los ladrones no van a poder entrar si se lo vas a hacer obviamente mucho más difícil pero si hay una motivación de dinero pues van a encontrar la manera entonces de poder vulnerar tu seguridad o que me dices por ejemplo de los presos que se escapan de las cárceles que supuestamente son de máxima seguridad es decir si no miren el caso del Chapo Guzmán entonces estos temas de seguridad siempre hay que mirarlos con mucha lupa y no dejarse comer el cuento de la injacabilidad y finalmente esto me lleva a recordar una frase que siempre siempre tengo muy presente de mi abuela que dice como no hay que tentar el diablo es decir McAfee yo creo que se sintió como loco y emocionado y tal vez yo creo que un poco arrogante y se puso como a alborotar las aguas y efectivamente le llegó el hacker que le cayó la boca y de paso pues acabó con prácticamente su proyecto porque pues luego este escándalo va a ser muy difícil para esta billetera BitFi que alguien en realidad crea que va a poder tener como buenos niveles o estándares de seguridad y yo siento que finalmente el que está quieto pues se deja quieto y esa es otra frase de mi abuela porque si tú no estás seguro del proyecto en el que estás o digamos no tienes como una gran confianza sobre la seguridad de tu portafolio es mejor que no estés por ahí como divulgando toda tu información en redes sociales y haciendo que otras personas entonces se interesen y terminen pues vulnerando tus billeteras y pues acabando como el pobre John muy bien amigos maniacos esto es todo lo que tengo para compartirles en esta criptoanálisis de la semana espero que les haya gustado muchísimo y que haya sido de mucha utilidad les mando un gran abrazo a todos y espero que tengan un excelente fin de semana en compañía de sus familiares y amigos recuerden siempre compartir nuestros videos y regalarnos un like y sobre todo suscribirse y darle click al icono de la campana para seguir recibiendo mucho más contenido tan valioso como este antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el mercado en estos momentos es decir están siendo optimistas con relación al bitcoin o a las criptomonedas voy a estar como siempre muy atento ahí a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y bemanía muchísimas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana chao 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 Gracias.